Mejor lo que estaban viendo que lo que yo puedo decir, entonces simplemente agradecer la iniciativa de sus compañeros que están ya desde hace tiempo organizando este tipo de actividades, que no sólo la universidad se consume en la parte académica y de sus labores, esta es una actividad que combina tanto reflexiones como sobre todo expresiones artísticas. Entonces disfrutémoslo y no interrumpo más, les ofrezco una disculpa por esta interrupción y por favor deleítenos ustedes. Gracias.